que onda amigos del corralito ya tiene rato que no nos veíamos es que youtube se pone un poquito loco pero bueno les quería mostrar cómo está el corralito ahorita ya estamos desocupando esta parte no sé si la ocupe o la dividan en más secciones para que podamos poner aquí algunos pollos pero por el momento quiero desocupar porque aquí cuando llueve y ha llovido bastante fuerte se humedece todo eso la verdad se pone muy feo entonces bueno por eso desocupé todo esto tengo un relajo porque ando moviendo bastantes cosas y tenemos lo que es la basura y algunas plantas que nada más hay que poner bien en su sitio pero bueno ya supongo acá la escalera está igual conseguimos un policarbonato ahí está ahora les voy a mostrar otro pedazo y bueno a cambio la reja también de posición para que todas las dos pollos estén ahora de ese lado y ya tengamos más limpio el paso entonces bueno lo que sí es que le tengo que cerrar listo aún así hay algunos pollitos que pasan por ahí pero bueno son las pequeñas los grandes pasaban por ese lado pero ya les pusimos sus maderas ahí para que rasquen también esas tablas para que se pongan allá atrás y anden ahí ellos dando la vuelta no pero bueno les voy a mostrar todo lo que tenemos por acá todavía me falta acomodar pero ya estoy cansado porque empecé desde la mañana aquí están estos chavos ya tienen pues no es una charla como tal pero bueno ya con esto no tienen el acerrín cuando se bañan y ahorita ya probamos esto y no hay mucho acerrín en el piso y les alcanza a dar el sol bien no es falta que les ponga el bebedero aquí no tengo nada en estos dos ahí tenía el barret pero el barret anda acá afuera igual anda sacando pluma entonces le di un bañito y ahorita ya se secó acá anda el chente me faltó limpiar lo que son las cuatro bases de estas este y los bebederos y todo eso o sea me faltó hacer limpieza pero ahorita voy a ir a comer pero bueno les quería mostrar todo el avance que hicimos acá aquí anda el chente, Sara, Elito, las dos gallinitas y aquí anda el giro, miren el giro ha sacado unas buenas plumas pero todavía le falta o sea apenas le va a empezar a nacer toda la pluma chida vamos a ver qué tal se pone más adelante igual les estoy mostrando la parte de que no he terminado de limpiar por si ven acá el cochinero pero bueno quería mostrarles al gallito se los muestro bien miren ahí tiene su plumaje ya le está empezando a salir y ahorita que lo tenemos acá solo ya va agarrando un poco mejor la pluma solamente la pluma de la colita es la que tiene un poquito despeinada por lo mismo por los barrotes de la jaula ya saben todavía no forramos con maderita pero ya vi que es muy fácil nada más se le corta tantito a la madera se le rasga con un cúter se doble y se parte entonces bueno ya con eso pero bueno esta es la parte que todavía no terminamos de chambear más al rato que después de que coman aquí tenemos a la gallinita retinta la mamá de todos 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 los alimonados y las alimonadas y lo que salió las trigo todo y aquí está ya se encretó le puse unos huevitos a ver si a ver si lo sacan pero bueno apenas va a empezar el día de hoy a ver qué tal y aquí les puse el otro nido provisional porque también se ponen acá de este lado ahí a poner su huevito de este lado pues hacemos un poquito de limpieza sobre todo aquí abajo me falta ponerles agua y todo cubrirlos con una madera donde está las tengo del otro lado pero bueno ahí les cubro de este lado y ahí les da sombra entonces tienen su parte de sol y de sombra y al agua ya no le da el sol aquí están los hijos de chente bien bonitos y este chavo y aquí anda Zeus y Grecia ya se lleva bastante bien con las dos gallinitas de acá mirenlas están perfectas estas chavitas ahí están también hace falta que les ponga un poquito de agua ahorita les voy a bajar esto para que les dé sombra en lo que voy a comer aquí tengo los pollitos y estos también fueron unos cambios bueno quería mostrarles también de este lado acá si alcanzó a entrar el agua porque llovió tan fuerte que no sé por dónde se filtró el chiste es que si se mojó toda la serrín y yo creo que el día de mañana lo vamos a cambiar porque toda la serrín que me sobraba o que sí que tenía por ahí lo puse en estas jaulas entonces bueno estas son las modificaciones más las modificaciones más importantes que quería hacer que ya era como justo y necesario a todas las jaulitas les puse como una especie de charola de bolsa de plástico entonces ahí están les falta que les ponga su comedero, su bebedero también pero bueno solo la cebrick plata ahí ya si le puse el bebedero ahí lo tiene y el comederito es uno verde que está por ahí ahorita se los muestro más de cerca pero bueno y aquí ya se ve mejor ya está elevado esa parte para que no se haga humedad y lo único que quedó a ras de piso pues es ese huacal pero bueno eso sí lo quito y lo termino de limpiar miren ahí tenemos a este chavito que está bien pequeño y anda durmiendo mirenlo cómo lo ven apenas le está saliendo la pluma no le termina de salir ahí está está bien chiquito ¿no? me cabe en la mano me voy a meter a la bolsa ah no es cierto ahí está está bien pequeñito creo que las gallinas están más grandes que él pero bueno aquí anda la gallina plata la cebrick la tengo de este lado porque está cambiando de pluma entonces quiero ver qué tal se pone esto lo voy a forrar más adelante para que no se lastime la plumita y para que descanse y todo eso a ver qué ondita con esta chica pero bueno como ya le limpie miren ahí hay una pluma o sea está tirando bastante bastante pluma de repente empezó a tirar un montón lo que hice también fue levantar el bebedero si se dan cuenta está al ras del techo no está en la base entonces bueno es para que ya no se gote o ella le eche la sarrina ahí adentro de hecho tiene una plumita ahí ahí está de este lado tenemos a los dos pollitos este teníamos tres pero uno terminó de pues no como que no aguantó no por las lluvias y todo eso sino como que no caminaba bien entonces no sé si tenía algo malo y pues ya así está ese chavo ahorita les voy a poner agua a ellos si urge que les pongamos agua pero bueno su comida ahí la tienen y les puse tantito ese rin también miren lo único que hice fue una de esas bolsas que vienen en el tianguis de 4x10 fue cortarla y hacer como una especie de charola y ahora me le puse aquí diurex y ya con eso quedó para que no hicieran reguero de hecho ya se bañaron según ellos y no tiraron casi nada bueno prácticamente nada acá también tenemos a este hijo de chente este hijo de chente se nos salió un poquito raro pues obviamente su mamá es Grecia por eso salió como como si fuera Splash pero no salieron las plumas negras salieron grises también bonito también tiene cresta de rosa y aquí tenemos otro limonadito también le dimos un baño ahí está ya también tiene su camita de acerrín pero les puse la parte de la reja para que no rascara tanto y no rasgara la bolsa esto también lo puse así y ellos también lo tienen igual también este esta es una estructura aparte esto es como para zapatos o poner ropa pero pues bueno ahí lo tenía y lo ocupe y eso que está de base que se ve de color verde esa reja también es de otra es como de una separación de estas jaulas que son para canarios esto también se hacía para mantener más limpio cuando tenía canarios pero bueno por eso lo hice a ver si funciona según yo no creo que rasguen y también otra cosa que quería hacer era que no estuvieran ellos en contacto con la humedad entonces bueno a lo mejor las plumas si se van a maltratar un poco por los barrotes pero bueno eso lo podemos solucionar con otra bolsa y forrando por dentro aquí ya se despegó un poco pero bueno son detallitos todo está bastante funcional y no me gasté prácticamente nada de dinero eso se los quería compartir a ustedes también aquí está la limonada y un limonado más pequeñino yo creo que quieren agua porque a ellos les hace falta que les ponga pero bueno ahorita les pongo y me voy a comer este es un video cortito de una actualización de lo que estuvimos haciendo aún así me hace falta limpiar bastante dejen agarrar a este chavo porque ya se empezó ahí a picotear con el otro y miren le hace falta que se le caigan esas plumas que están mordidas si las ven están todas mordidas por el acaro barrenador y así venía todo su plumaje el plumaje viejito el de ahorita le va a salir bien chido estoy muy seguro porque lo hemos estado bañando para que pues no tenga ningún problema ahí está no sé si se acuerdan que cuando lo traje este cuando lo sacaba se le ponía su cara este morada también su cresta y todo eso se tiene como una especie de moquillo ya se le quitó y todo tardó bastante tiempo en que también eso morado se le quitara pero ya ahorita ya este si huele un poco ya no se le pone toda la cara morada a Merlin aquí está lo voy a guardar para que no esté se ande picando con el otro porque no me gusta que se maltraten pero bueno hasta estaría este pequeño videito con la actualización de lo que estamos haciendo con el corralito me había tardado en subir videos no tanto porque no haya subido videos sino porque youtube no los quería que los mostrara por alguna razón entonces bueno ahí andamos en en revisión de algunos videos que ya son cosas pasadas entonces pues no sé si igual y los pongo en público pero ya son cosas pasadas este pues sería más actual a ver si no me lo ponen también con algún problema ya saben es un rollo pero bueno hasta aquí está este video espero que les haya gustado y pues ahí seguimos mejorando de a poco a poco a poco a poco a poco